Y como siempre en el final de la entrevista recorrimos la actualidad de la mano de Pangasios. Opinó sobre todo sobre feminismo, sexismo en la noche y la militancia estudiantil en pro de más derechos. No te pierdas nada. Seba, volvamos a tu etapa como estudiante. Bien, por un segundo. ¿Qué te parecen a vos actualmente todos estos movimientos sociales que están ocurriendo a nivel nacional? Me refiero a la reivindicación de las mujeres por más derechos. Y lo que pueda llegar a pasar de acá a los próximos cinco años con un cambio de gobierno latente que ya se nos viene en los próximos meses. Es una pregunta que la verdad que es súper particular y puntual. Y es como que a Pangasio, viste, tipo, medio que... Pero voy a contestar como siempre, ¿no? Con lo que me sale adentro. Pero está claro. Me interesa tu visión por dos puntos. Yo creo que... Primero porque sos un hombre, sos artista, sos un hombre de la noche, de la música. Y además fuiste estudiante universitario y sabemos que toda la actividad universitaria requiere cierta militancia, no obligatoria, pero sí uno está muy empapado en el día a día. Yo creo que, a ver, si bien la universidad, por ejemplo, como la nombras vos, hay de todas las edades, ¿no? Vos tenés compañeros de todas las edades, la gente tiene diferentes momentos. Pero si vamos a ser honestos, el gran parte, el gran foco son los jóvenes, ¿no? O sea, son los jóvenes que recién arrancan o los jóvenes son como el alma de todo eso, ¿no? Si bien hay de todas las edades y de todo el sexo y de todas las orientaciones, todo lo que sea, los jóvenes en sí se identifican, no importa qué sean. Y creo que hay que escucharlos, ¿no? O sea, los cambios son cada vez más rápidos y me parece que los jóvenes... Hay una linda camada de jóvenes desde el punto de vista de... O sea, cómo piensan, cómo actúan y me parece que hay que hacerles caso. Y creo que, si bien las mujeres siempre están en lucha, me parece que está súper bien, yo súper apoyo. Me parece que todos tenemos que ser iguales y cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Desde lo laboral, desde cómo tratarse, desde el lenguaje integrador. O sea, cada uno aporta y va hacia su lado y me parece que son medios que están súper bien y que están punjando o punzando, sería, para que eso se genere. Y me parece que es fundamental los jóvenes y saber escuchar a los jóvenes es fundamental porque creo que uno a veces puede pensar que, por ser diferente o por tener otras modalidades, uno dice, palo, yo escuché por ahí que muchas veces dice, uh, se nos viene, ahora no es como antes. Y me parece que es exactamente lo que pasa. No todo es como antes y lo de antes no va a ser lo mismo de antes de antes. Entonces, creo que es súper importante escuchar a los jóvenes y creo que tienen, están cargados de positividad y de cosas súper buenas que pueden enriquecer, tipo, la vida. Y esa es una. Están luchando cada vez más fuertemente y se ve, no en la lucha, en la protesta, sino que se ve en el día a día con el grupo de amigos. Te encontrás, te dicen, bueno, estos son mis amigos y ya ves que hay otra disposición a aceptarse. Mismo en las escuelas, tipo, yo qué sé, me acuerdo que era re natural algo tan malo como el bullying y ahora hay campañas de niños ya. Y creo que eso es súper importante y hace que sea como que se abra el espectro y todos seamos iguales de alguna manera, no importa si es mujer o hombre o lo que sea. En cuanto a lo laboral, ¿has notado algún cambio, algún trato mejor hacia compañías, colegas, músicas? Me parece que cada vez hay más y tiene que haber muchas más. Perdón, hablo puntualmente si notás que haya menos machismo o menos sexismo con respecto a ciertas colegas, músicas en la noche. Y hay mucho menos, pero hay que cambiar mucho más todavía. Y creo que aporta mucho que hay muchas músicas, digamos, que si bien están a la par, que hombre, por ejemplo, no sé, voy a mencionar a Alfonsina, creo que es un caso que ella lucha, le mete, está sola y creo que tuvo que pasar por muchas cosas y creo que es un artista en el momento. Hay varias artistas. La nombro porque sé que tuvo una explosión muy grande y que es un artista que valoro muchísimo. Y hay otras también que desde también de la búsqueda de Unámonos, desde una protesta, digamos, creo que se están haciendo un lugar y creo que el público lo está viendo. O sea, no lo está viendo como, ah, esto, está como diciendo, está bueno. Las están apoyando y me parece que eso es un... Y sobre todo, como te decía, jóvenes, ¿no? Hay muchas artistas jóvenes que están de ese lado. Hay otras que son como más... Se meten al sistema directamente como es y lo aceptan. Yo creo que ha cambiado un poco, pero creo que hay mucho más para cambiar. Pero también las artistas están haciendo mucho para que eso suceda. Y creo que el arte es el medio por excelencia. O sea, me parece que es fundamental que pase así. Me pone muy contento y lo disfruto mucho. Y me parece que se va a ir ganando cada vez mucho más. Falta mucho, es un proceso que le falta, pero creo que se va a ir acomodando. Un poco cambió, sí, pero creo que hay mucho más para cambiar todavía. Seba, un placer haberte tenido acá, sinceramente. Sí, el placer es mío y te agradezco. Pero tengo una pregunta más para hacerte. Dígame. Última pregunta. ¿Por qué aceptaste venir? La verdad que es un placer siempre encontrarme con vos, encontrarme fuera de cámara y en la cámara, digamos. en la escena. Y me parece que sos un tipo muy interesante, que hace programas más que interesantes. Creo que Music Maker es un medio más como para difundir lo que hago yo. Me iba a sentir cómodo, como de hecho te lo agradezco, porque me sentí muy cómodo. Y creo que es un gran canal de difusión para varios artistas, consagrados o no consagrados, pero sobre todo que vos siempre le das al emergente, digamos. Y me parece que es uno de los canales por excelencia, que no solo llega a través de las redes, sino que también al interior, que a veces los músicos es un lugar, que lo digo porque se ve mucho en el interior esto, y queremos ir al interior y es como que, va, no conocemos a nadie, que estará gestándose. Y a su vez, ellos por un tema, digamos, lógico, que capaz que no estoy muy de acuerdo, pero es lógico, quieren como venir acá para estos lares a la costa de Montevideo, pero nosotros también queremos ir para allá, y bueno, puede hacer esto un intercambio mucho más grande y fluido. En eso me parece que la señal Music Maker es fundamental como para... Es un honor que me hayan invitado, además de que un placer de que sea contigo, que sos mi amigo. Empecé, Mutoseguita. Nos vemos pronto. ¡Gracias! Y se va otro programa y esperamos que hayas disfrutado de cada segundo, al igual que nosotros. Si querés saber más de Music Maker, podés entrar a todas nuestras redes sociales y a las de Cardinal TV. No te olvides, la semana que viene, Music Maker, la voz de una generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!